Para mi buen hijo Jorge Humberto Con todo mi afecto, desde mi alma y mi corazón Imploro a mi santo Dios una magnánima bendición Para mi buen hijo Jorge Humberto De noble alma y maravilloso corazón Porque reinicia trato y afecto familiar Felicidades y mi bendición Que coseches muchos éxitos Y se cristalice tu bella ilusión Recuerda, el amor es Dios Y Dios es amor El amor no se mendiga El amor se prodiga Quien se fue, se fue No atendió tu llamado Entonces, ¿a qué volver? Adiós pues, muchas gracias por todo Que le vaya bonito Y adiós, adiós, adiós Hijo amado Avisoro en tu inmediato devenir Un bello amor Una hermosa ilusión Un enorme torbellino De amor y de pasión Que te hará para siempre Muy feliz Y que en vez de ausentarte De tu familia Te arraigará Cada día Más y más Y unidos Sellarán la vida En preciosa Ensoñación Adelante hijo Tú vas Para adelante Y con Dios Vas Con estas premisas Serás feliz Y por siempre Triunfarás Para mi buen hijo Jorge Humberto Y por siempre Te arraigará Y por siempre Y por siempre Y por siempre